What up, what up, bienvenidos a un nuevo entrenamiento Wopakero y un entrenamiento de piernas especialmente para cuidar la espalda baja y aclaro que no es para alguien que viene con una lesión fuerte por ejemplo una hernia de discos o tuve realmente un problema en la espalda baja sino alguien que o está muy fatigado o quizá estuviste entrenando mucho entonces querés relajar un poco esa zona o tuviste un pequeño tirón hace un tiempo y es para eso es para esas personas y no de nuevo para alguien que está realmente lastimado y ya tiene que ver un profesional y ver cómo lo soluciona. Primer ejercicio para entrar en calor escalador o también pueden hacer elíptico más que nada para hacer que empiece a fluir un poco la sangre y también para la conexión mente músculo que nunca la dejen por alto es muy importante para hacerlos progresar muchísimo en los entrenamientos y no solo ganar mucha más fuerza sino realmente empezar a trabajar mejor los músculos y tener muchos mejores resultados y después para fatigar un poco y empezar de nuevo que fluya más la sangre en las piernas y entrar en calor las articulaciones de la rodilla de las rodillas un poco de extensiones de piernas tres series de 15 a 20 repeticiones no mucho peso. Primer ejercicio fuerte ahora sí prensa más que nada manteniendo todo lo que son las repeticiones altas no mucho descanso entre series y si enfocándonos mucho mucho en la técnica si se fijan abre un poco más las piernas cosa de que tengan menos tendencia a levantar la cola del apoyo y si levantamos la cola del apoyo lo que va a pasar es que vamos a hacer una retroversión pélvica y eso va a hacer que justamente los músculos del cuadrado lumbar que son los que queremos proteger se estiren y ahí nos pueden causar un poco de dolor. Ahí si ven bien esos son los dos músculos del cuadrado lumbar que esos son los músculos que queremos proteger más que nada en este entrenamiento y si nosotros ahora van a ver dentro de poquito hacemos la retroversión pélvica que es llevar los isquiones es decir la topa hacia adelante cuando se nos levanta la cola lo que va a hacer es estirar estirar esos músculos y ahí es donde nos puede causar mucho más dolor del que tenemos así que mucho enfoque en mantener la espalda recta mantener la espalda lo más con el menor esfuerzo posible y enfocarnos siempre en los cuadriceps y las piernas en general ahora pasamos unas sentadillas hack de nuevo muy importante en este ejercicio puede ser que tengan esta máquina otra versión de las sentadillas hack que es muy similar en otros gimnasios pero de nuevo mucho cuidado con hacer esa esa retroversión pélvica que es más que nada porque se nos empiezan a cansar los cuadriceps y queremos usar la espalda para ayudarnos un poco más con el movimiento si les pasa eso sigan enfocándose en el cuadriceps o en las piernas en general preferirle que ni puedan hacer la repetición pero no que forcen la espalda baja ahora pasamos un poco de isquiotibiales pueden hacer este ejercicio y si no lo tienen en su gimnasio pueden pasarlo a hacer en una camilla acostados da igual este mucho enfoque en todo este entrenamiento en la contracción muscular si al no poder mover cargas tan pesadas vamos a enfocarnos más en la contracción en hacer repeticiones de muy buena calidad y eso es lo que nos va a ayudar a pasar bien este entrenamiento y seguir trabajando las piernas efectivamente cuidando siempre la espalda baja ahora pasamos a sentadillas una pierna muy importante en este movimiento obviamente no se tiren para adelante y ahora van a ver dentro de poco como es que hago el posicionamiento no se preocupen tanto porque la rodilla no pase la punta del pie es natural esa posición no es tan peligroso esperen siempre que puedan traten de no exagerar y que siempre esté bien bien apoyado el pie sin que se levante un poco el talón un poco la punta del pie traten de que el apoyo esté bien en el centro del pie y hagan las repeticiones lo más prolijo y lo más este con el tempo lo más prolijo posible no hagan muy rápido hacia abajo muy rápido hacia arriba o vayan variando tratan de mantenerlo en el tiempo y obviamente en las repeticiones a lo último quizá empiecen a bajar un poco la velocidad pero es totalmente normal y ahora pasamos un ejercicio que lo vengo haciendo hace un tiempo me encanta es muy muy bueno para trabajar si bien bien la parte de los los talones míos y la parte de atrás de las pantorrillas no están apoyadas contra las almohadillas y eso va a ser que tienen que apretar bien los pies contra el apoyo y cada vez que suban enfocarse en la contracción de los isquiotibiales y los glúteos si si ustedes evitan usar la espalda lo más posible si en este ejercicio tengo mucho cuidado porque en mi caso me estaba me molestaba mucho la espalda baja pero era una molestia más que nada por mucha fatiga que venía acumulando entonces si bien en este ejercicio van a trabajar un poco la espalda baja fíjense ustedes y si no pueden hacer directamente otro ejercicio que hay isquiotibiales como puede ser isquiotibiales parado en una almohadilla normal en cualquier ejercicio que no involucre para nada la espalda baja y ahora sí último ejercicio como siempre van a tener todos los ejercicios en descripción todo el entrenamiento en descripción unas extensiones de piernas ahora sí vamos a subir los pesos vamos a hacer 15 20 repeticiones por dos series si no me equivoco y la última serie al fallo para quemar bien pueden hacer repes parciales para quemar bien el músculo sentir bien esa contracción que se llene bien de sangre esto fue todo ojalá les haya servido les haya gustado hasta la progresita